En relación de Sabino Nitongo a Yarsa, se le impuso la medida cautelar de reporte periódico los 30 de cada mes y prohibición de acercarse al puerto de Rincón. Eso, eso duele. Eso duele. Eso duele. Eso duele. Eso es injusto. Hoy es un día especial porque Nitongo a Yarsa, Sabino Nitongo a Yarsa, ha sido, está siendo en estos momentos procesado. Pero para más detalles, escuchemos las palabras del abogado Eliezer Plisset que nos dice Juntos no nos vencerán. Queremos ver procesados al presidente, ministros y diputados, no a los panameños patriotas. Escuchemos lo que tiene que decir. Son palabras del abogado Eliezer Plisset. Escuchemos. Nos mantenemos acá, uno de a Panamá. Estamos acá en el sistema penalizatorio de Dolor. Acá con los colegas. En pocos minutos será la audiencia de los héroes de acá de Dolor. Le queremos mandar un mensaje alto y claro al Ministerio Público. Yo puedo entender que ustedes, en el marco de lo que fue toda la protesta de la ley coimera, se les haya ocurrido abrir carpetas a humildes panameños. Yo lo puedo entender. Lo cierto es que no podemos olvidarnos que lo que se peleaba era precisamente la incontinucionalidad de la ley. Así es. Yo me pregunto ahora, conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia y Constitucionalidad, ¿cuántas carpetas ha aperturado el Ministerio Público en contra del Ministro de Comercio e Industria? Así es. El del MEF. Y cada uno de estos funcionarios, que a excepción de los diputados, ustedes sí pueden investigar. Entonces. Sí pueden investigar porque no tienen fuero electoral. Eso no lo dijo, pero eso es evidente. Ojo lo que están haciendo, porque los panameños y panameñas despertamos y nos apoyamos entre todos y todas. Vamos a estar pendientes. En la próxima hora, esperemos entonces que se resuelva la situación de los pescadores de acá de Dolor. Y ojo, si en esta gestión, en este gobierno no se hace la investigación, se puede hacer perfectamente en el otro. Esto no se puede olvidar. Aquí esto le costó la vida a panameños. Se perdieron millones de dólares. Productores perdieron cosechas. Se perdieron clases. ¿Verdad? La economía se vino a pique. Las obras, los proyectos, todo suspendido y aguantado. Todo por una terquedad de un gobierno que no escuchó a su pueblo. Y que no le importó lo que su pueblo le estaba pidiendo y exigiendo también. La derogatoria o la inconstitucionalidad de esa ley. Que no pasara de un tercer debate. Que se eliminara, que se rechazara. No. Todo fue en tiempo récord. Todo fue rápidamente. Y el pueblo no la aguantó más. El pueblo panameño dijo, basta ya. Basta. Entonces, héroes, héroes, no piratas. Como dicen en los medios tradicionales de Panamá. Como Sabino Ayarsa. Lo único que hicieron fue luchar por sus derechos. Luchar por estar allí. Por, digamos, los derechos de todos los panameños. O sea, y de verdad, a todo el pueblo de Donoso. Yo no sé cuáles son las aspiraciones que puede tener Sabino Ayarsa. Pero los pueblos necesitan gobernantes como Sabino Ayarsa. Tal vez, no sé si tenga la preparación o la capacidad o el interés. Pero por lo menos lo que le sobra es corazón y amor a la patria. Y eso yo lo noto simplemente con escucharlo hablar y con verlo como actuó. Como un patriota. Lo mismo hubiera hecho yo. Ahí tuviera yo. También. Porque si yo estoy cerca viendo la injusticia, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Así que para mí él es un héroe. Y yo lo, para mí, yo lo respeto mucho. A Sabino Ayarsa y a todos sus compañeros lancheros. Son héroes de la patria. No piratas como decían en los medios. Y algunos influencers patrocinados. Verdad que ya todos sabemos quiénes son. Vamos a seguir escuchando otra declaración. Porque esto ha pasado unas horas antes. Escuchemos esto ahora. Gracias. Se puso la medida popular de reporte de los días 30 de cada mes. Reporte de los días 30 de cada mes. Pidieron que lo metieran preso. Y el juez no se la dio. Increíble. Pero más allá de eso, resulta que el Ministerio Público apeló. Ese es un derecho. El Ministerio Público apeló. El Ministerio Público quiere encarcelar a Sabino Ayarsa. Pero yo le quiero decir al Ministerio Público que da vergüenza tener buscales como la que hoy vino a la toda audiencia. Que con ese valor, con que quisieron meter preso al pescador Ayarsa o a la chiquiera, tuvieran la mitad de las agallas para investigar y meter preso a los que vendieron la nación. Eso es muy cierto lo que dice el abogado Plisset. Tuvieran la mínima voluntad, voluntad, interés, valor, valor. ¿Por qué? Porque Sabino Ayarsa, hijo de la cocinera también. Que bien, que bien judicializar al pueblo que lucha, a este héroe de la patria, a este líder. Es increíble la injusticia. Cuando se demostró que la lucha que él estaba ejerciendo era protegiendo lo que el Senán no protegió. No fueron proteger y servir lo que el Senán hizo. Es totalmente increíble, es injusto, totalmente, muy injusto. Entonces los de cuello blanco, muertos de la risa, ponen su renuncia y no pasó nada. ¿Verdad? Este es el país que vivimos nosotros. Este es el país que vivimos nosotros aquí en Panamá. Increíble, increíble, de verdad, increíble. Hay libertad, pero hay apelación. Porque los quieren enjuiciar. Y dice, bajo los argumentos de los colegas José Betancur, Luis Bilquet, Benjamín Reyes, y con la colaboración de más de 10 abogados que estuvimos presentes hoy en el acto de audiencia en Colón, se logró la libertad de los dos héroes de Donoso. En el caso del educador Pití, no se dio por formulada la imputación. En relación de Sabino, Nitongo, a Yarsa, se le impuso la medida cautelar de reporte periódico los 30 de cada mes y prohibición de acercarse al puerto de Rincón. Eso, eso duele. Eso duele. Eso duele. Eso duele. Eso es injusto. No puede ser. Esto tiene que arreglarse. La fiscalía anunció apelación porque quiere que a Yarsa vayan presos. La próxima semana será la audiencia de apelación. Tranquilo, Sabino. Tranquilo. Dios y el pueblo está contigo. Es que es injusto. Es injusto. Es muy injusto. Espero que se dé solución al caso del héroe de la patria, Sabino Ayarsa. Dios lo bendiga a él, a su familia. De verdad. Es increíble. Es increíble. Es increíble la injusticia en este país. Dios los bendiga a todos. Estaremos pendientes. Estaremos pendientes. Dios los bendiga.